MÚSICA Estamos con Íñigo Coelho de Portugal, un graduado en farmacia, estudiante del MBA y liderazgo en industria farmacéutica y biotecnológica de talento EFOS y enamorado de los deportes de equipo, concretamente del baloncesto. Íñigo, eres árbitro de la Federación de Baloncesto, imagino que también has sido jugador de baloncesto. ¿Qué es para ti el trabajo de equipo? Para mí el trabajo en equipo, Pedro, se define como el mecanismo de un reloj. Al final, todo el mundo tiene una cualidad o habilidad interior que le hace convertirse en ese engranaje, el cual permite que ese reloj funcione. Y ya que me sacas el tema de árbitro de baloncesto, te podría decir que dentro de los elementos de una pista, al final en el campo no suele influir el trabajo del entrenador y del jugador. Al final, gracias a la valoración del árbitro y el trabajo de todos juntos, permite que un partido lleve su situación normal. Y eso te puedo decir. ¿Y qué es lo que te ha enseñado el trabajo en equipo, en baloncesto, como Arbis también, imagino, en tu trabajo en Roby? Pues me ha enseñado sobre todo tres cosas. La perseverancia, la actitud y la profesionalidad. Al final, el baloncesto o mi trabajo como árbitro me ha ayudado con estas tres cualidades a entender mejor lo que es el mundo de la empresa. Y más en una empresa tan grande como Roby, puedo decirte que estas tres actitudes y también ya vamos al mundo del deporte, gracias a la inspiración que me dan los profesionales de este mundo. Estas tres palabras me han hecho forzarme una carrera dentro de la empresa y creo que gracias a estas funciones, yo creo que un mundo profesional no funciona sin sobre todo la actitud que uno tiene que mostrar frente a un trabajo o una vida laboral. Y cuéntanos, Inigo, quiero saber tu impresión personal. ¿Qué es lo que más te gusta del máster y de las prácticas? Te voy a decir una alegría. Yo he encontrado un equipo maravilloso, tanto en el máster como en las prácticas. En el máster te puedo decir que tengo la suerte de que soy vicepresidente de promoción de la clase y voy a dar esa confianza y gratitud que me han ofrecido ellos para hacer que ese conjunto de engranajes que somos todos funcione como un reloj. Y dentro del mundo de Roby he encontrado un equipo que me ha ayudado tanto a formarme como a labrarme un futuro profesional que me está haciendo ser mejor persona y que gracias al servicio que puedo dar y la actitud profesional que me están ayudando a tener, puedo ser una persona del futuro del mundo de la industria como un líder. Muchas gracias, Inigo. Ha sido la verdad un placer tratar contigo. Gracias, Pedro. Gracias.